PODES PENSAR EN HACER TANTAS COSAS Déjate llevar más allá, hay tantas cosas que están por pasarte Tantas canciones que aún tienes que escuchar PODES BUSCAR TU LUGAR EN EL MUNDO Déjate llevar más allá, hay tantos cuentos que faltan contarte Tantos lugares a los que aún tienes que llegar De hoy no puede pasar, el mundo será nuestro Vayamos al sol, hay un mundo mejor Y sintiendo que hay algo mágico en algún lugar Yo te propongo avanzar, que doblemos la esquina No dejar de buscar, déjate llevar PODES FENAR EN MEDIO DEL CAMINO PODES FENAR EN MEDIO DEL CAMINO PODES FENAR EN EL MUNDO TANTOS AMORES Y AMANECERES QUE LLEGARAN De hoy no puede pasar, el mundo será nuestro Vayamos al sol, hay un mundo mejor Y sintiendo que hay algo mágico en algún lugar Yo te propongo avanzar, que doblemos la esquina No dejar de buscar, déjate llevar Yo te propongo avanzar, que desde adelante Como losís llamas, cantos de la Post-Z